hola amigos saludos a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo tutorial te ayudaré a reparar o mejor dicho ayudarte a iniciar el juego ni for speed payback donde a muchos no les abre en la computadora yo se los voy a contar estas posibles soluciones que pueden ayudarte a ti a solucionar este error porque a mí ya me ha pasado y algunos amigos les ha pasado también de que el juego no les abre en la computadora primero que nada tienen que asegurarse que cumplen los requisitos mínimos que pide el juego ok la segunda posible solución es que reinstalamos el origen a la última vez la tercera posible solución es que vayamos acá inicio panel de control y en la parte de desinstalar programa vamos a ir allí y buscamos en la lista digamos una aplicación que se llama microsoft visual c entonces lo que vamos a hacer es darle clic derecho y desinstalar si si en dado caso no la tiene de igual modo vas a ir a la descripción del vídeo que se encuentra en la parte de abajo y vas a encontrar la página oficial de microsoft y vamos a descargar la versión la última versión de microsoft visual c en este caso por ahora ha salido esta última versión quizás cuando tú veas el vídeo haya otras versiones entonces instalamos o descargamos la última versión en este caso la de x 86 para computadores 32 bits y x 64 para 64 bits bueno cuando hayamos descargado dicha aplicación la instalamos en la computadora reiniciamos la computadora y observamos para ver si el problema se ha solucionado si en dado caso no te llega a servir de esa manera pues te recomiendo actualizar los drivers de la computadora en mi caso yo utilizo el easy driver para actualizar todos los drivers de la computadora es muy importante hacer esto para que cumplamos con todos los requisitos actualizados del juego en muchos casos este tenemos dos tarjetas de vídeo nuestra computadora entonces lo que vamos a hacer es ejecutar dale clic derecho al acceso directo del juego y vamos a darle en ejecutar como administrador pero seleccionamos la tarjeta de vídeo en este caso si tienes envidia o mi vida como lo quieras llamar le vamos a dar clic allí ok otra posible solución es que quizás tengamos algún antivirus que nos está bloqueando el juego increíble pero cierto pero muchas veces ocurre entonces te recomiendo desactivar el windows defender y el antivirus que tengamos instalado e intentamos iniciar el juego si no te funciona de esa manera pues vamos a inicio en la parte para el de control en un sistema y seguridad vamos al windows update que está acá buscamos todas las actualizaciones que se encuentren disponible en este momento en el sistema ya que muchas veces necesita alguna actualización imagen en el caso del windows 10 que todo el tiempo viene con errores entonces es bueno buscar todas las aplicaciones que se encuentren disponibles e instalarlas en la computadora otra posible solución creo que es la séptima es que vayamos acá inicio en el buscador de windows escribimos la palabra cmd le vamos a dar clic derecho ejecutamos como administrador acá vamos a escribir el comando sfc barra espaciadora scan now le vamos a dar en enter sfc barra espaciadora scan now le damos en enter entonces este proceso va a buscar todos los archivos que se encuentren defectuosos dentro de la computadora es decir va a durar algunos minutos nosotros lo que vamos a hacer es esperar que llegue al 100% luego reiniciamos la computadora observamos para ver si el problema se ha solucionado y como última opción pues les digo que borremos el juego lo descargamos e instalamos porque muchas veces quizás se haya descargado de mala manera entonces por eso no nos inicia el juego pero recuerden que si no cumplen los requisitos mínimos de la computadora les va a ser imposible iniciar dicho ni for speak